Caja Los Andes, más caja para ti. Hola, muy buen día a todos los y las pensionadas de Caja Los Andes. Mi nombre es Miguel Molina, soy profesor de Tai Chi y los invito a participar de la presente cápsula. El objetivo principal de la cápsula de hoy es comenzar a ver los desplazamientos con giros. Vamos a tener dos cápsulas y en la cápsula de hoy vamos a ver solamente un cuarto de giro, o girar en 90 grados. Bien, como todo desplazamiento de Tai Chi necesitamos como bastante la articulación de la rodilla. Entonces vamos a hacer como el pequeño calentamiento, soltando nuestras rodillas por la parte delantera, por la parte lateral, externa y lateral interna. Montamos los pies, flexionamos, siempre como yendo a sentarse, en una silla, nuestras rodillas se flexionan y se extienden, siguiendo la línea de la punta de piel. Abajo mantenemos, suave arriba, última vez abajo mantenemos, y soltamos. Bien, como repaso, nosotros cuando vimos los desplazamientos, vimos nuestra posición básica, es como una pierna adelante o otra atrás, se tomó una posición alto y flexionada. La alineación y la separación de piernas es una cuestión clave para mantener nuestra estabilidad mientras nos desplazamos. Entonces, esta separación tiene que ser tanto una separación adecuada de la pierna adelante y la pierna atrás, como también una separación adecuada de manera lateral. Si nosotros estamos con las piernas alineadas, como si estuviésemos caminando por una cuerda floja, la verdad es que el cuerpo también le va a suceder lo mismo y vamos a ser muy prohibidos y perder nuestro equilibrio. Por lo tanto, esta posición es muy importante. Y cuando hacemos los giros, tenemos que siempre mantener, independiente para qué lado vamos a quedar, siempre mantenemos esta posición. Cuando nosotros avanzamos, ¿cierto? Nosotros desplazamos sin peso hacia atrás, abrimos la punta del pie adelante, levemente, para poder avanzar. En los giros, también existe una mecánica muy similar. La gran diferencia es que cuando llevamos el peso atrás, en vez de abrirse la punta del pie para avanzar, la punta del pie va a ir levemente adentro. Como les dije, vamos a partir con giros en 90 grados. Entonces, si estamos frente a la pantalla, vamos a quedar justo hasta este lado. Junta hacia adentro y agregamos el peso, alineando el cuerpo, la pierna que queda libre adelante. La traemos recogiendo un poco y este paso es de vital importancia. Vamos a alinear el peso del cuerpo y la cintura, perdón, principalmente, alineándola hacia el lugar donde queremos dar el paso. Para que cuando demos el paso, podamos darlo para donde nosotros queramos. Voy a girarme, entonces voy a quedar de esta misma forma. Queda el peso adelante, misma posición. Separación tanto adelante como hacia los lados. Bien alineado hacia ese lado. Me devuelvo, peso atrás. La punta del pie se levanta, se gira levemente hacia adentro. Traslado el peso. Me alineo con la pierna de atrás. Cuando recojo un poquito la pierna de adelante, alineo la cintura. Hacia el lugar donde voy a dar el paso. Y doy el paso con la misma pierna que quedó adelante. Quedo alineado adelante. Separación de las piernas, adelante, atrás y hacia el costado. Hacemos lo mismo con la otra pierna adelante. Y vamos a girar hacia el otro lado. Siempre un cuarto de giro. Peso adelante. Trasladamos el peso hacia atrás. La punta del pie adelante se elega y se gira levemente adentro. Trasladamos el peso. Alineamos. Recogemos la pierna. Perfilamos bien la cintura hacia el lugar donde vamos a dar el paso. Y luego doy el paso. Que quede con separación adelante, atrás y hacia los costados. Muy bien alineado hacia allá. Corro boro visualmente. Me devuelvo. El peso hacia atrás. Levanto la punta. Giro levemente hacia adentro. Traslado el peso. Me alineo. Deshilo. Recojo un poquito la pierna. Y doy el paso. Con la misma pierna que quedó adelante. Entonces, puntos súper importantes para mantener cuidado en la práctica. Primero, cada vez que giremos, quedar siempre alineado para donde voy a girar. Si estoy de allá, voy a dar un cuarto de giro. ¿Cierto? Si no me perfilo bien. Aquí es, cuesta dar el paso hacia allá. Lo más probable es que dé el paso hacia adelante y quedo caminando en la cuerda floja, haciendo equilibrio. Por lo tanto, traslado, peso adentro, punta adentro. Me perfilo. La cadera tiene que estar perfilada hacia el lugar donde doy el paso. Y cuando doy el paso, lo doy con esa apertura adelante y atrás. Eso es la base de la práctica de giro. Aprender a cómo desfilar la cintura para el lugar donde voy a girar. Última vez. Atrás. Punta levemente adentro. Traslado el peso. Me preparo. Me desfilo. Y doy el paso. Separación adelante y acostado. Quedo perfectamente alineado. Atrás. Junta adentro. Traslado el peso. Me desfilo hacia el lugar donde voy a dar el paso. Paso. Junta. Y peso adelante. Perfecto. Repasen esto también. Porque si bien es una práctica más compleja, las formas, que son estas secuencias de movimiento de Tai Chi, siempre vienen con estos giros agregados. Entonces necesitamos ya dominarlos antes de entrar a enlazar todas las formas para que después no tengamos problemas y podamos disfrutar la forma en sí. Para no estar peleando con los pasos anteriores. Así que, bueno. Agradecido de que puedan participar. Recuerden que las cápsulas siempre son un incentivo para que ustedes practiquen. Y los dejo cordialmente invitados a seguir participando y viendo las cápsulas que se van a subir a continuación. Como también participar de los cursos. De todos los cursos que el Centro Principal de Cajalos Andes está ofreciendo. Recuerden que siempre la inscripción es a través del canal de WhatsApp. Así que, un abrazo grande. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cajalos Andes, más caja para ti.